Me regalo y eso lo que le hace es rabiar Tienen que mejorar, despertar y papilar Vamos a dar un bolo y to' la peña Joy nos quiere invitar Empezamos a fumar, tienen que mejorar Yo miro por mí a currar No quiero saber nada de mí El camino me lo estoy yo Cuando una empieza a ganar El juego la odian por todo Pero yo lo tengo estudiado Yo sigo por mi lado Me voy a Paris Y me visto deludido en quien es la bagual Si el bolso es fake o es real Mira yo antes que facturara Me vestía genial Yo si yo me puedo expresar Si me desprecias no hay otro chance Los míos ya saben quien yo soy No más te falta opinión 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 Es porque me regaló Es que yo lo que le hace es rabiar Tienen que mejorar Empieza a espabilar Vamos a dar un bolo y to' la peña Joy nos quiere invitar Estamos a fumar Siempre me ha gustado chulear Aunque antes iba a primar Ahora he visto de lo mejor De todo lo que había soñado Y un viol y un Gucci y Big City Y cuando ve mi piquete le piden un azul papi Y yo me lío un blanco y me lo fumo tranquilo Y el que quiera algo que me diga a mí Tanto hablar por ahí Hoy hay party de barna el mejor Se lo ha montado lo duro Vamos a pinchar reggaetón Y la niña nos mueve negro Y el local está lleno otra vez Estos borrados de su muerte Estamos viviendo hasta el sol Y yo y tú Bebé no apagues la luz Si quieres te bailo besos Y después yo te como a besos Y vamos ahí y bien En la pista quiere agarrar Y chocamos y matemos uno En el solo con el nudo Es porque me regalo Y yo lo quiero hacer rabiar Tienen que mejorar Empezar a espabilar Vamos a dar un polo Y toda la peña Yo hoy no quiero invitar Estamos a fumar Tienen que mejorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!